¡Mentira! ¡Eso es una mentira! Aquí el único partido que existe es Morena. No hay otro como Morena. El día de hoy vamos en alianza con nuestro partido hermano, hermano de sangre. Somos prácticamente lo mismo con PT. Con los de amarillo y rojo. Y vamos con uno más, con el partido verde. Estos tres somos una alianza, una coalición. Partido verde, PT y Morena. Por cualquiera de los tres que voten va para el mismo proyecto. Quiero aclararles a los adultos mayores, a los jóvenes que andan por aquí, que es una mentira. Que si no votan por un partido o por otro, necesitan apoyo. Esa es una mentira. Segunda mentira. Nadie les va a quitar. Esa persona que les anda diciendo, si no votas por nosotros, los de la manita, entonces se van a quitar el apoyo. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Nadie les va a quitar el apoyo. Todos ustedes son libres por votar por el hombre o la mujer que crean y que consideren que les va a gobernar de manera correcta. Quiero presentarles a mis compañeros. El día de hoy, reflejo con ellos el compromiso, porque son gente joven, gente trabajadora y gente que va a hacer una buena labor después de ganar el 6 de junio las elecciones. A Francisco Pozo Cortés, que lo tenemos como candidato a la alcaldía. El nuevo municipio, un fuerte aplauso para Francisco. Gracias a Francisco. A su vecina, la compañera Adelaida Tabar Cuellar, paracímica. La participación de la mujer, siempre unida a un lado con el hombre, tomados de la mano, luchando por un mejor país. Tenemos a Jorge Galán Cid, que también se ha inscrito para la regiduría. Y tenemos al final del estado local, el compañero Saúl Sánchez Gáñez. Un gran aplauso para Saúl, por favor. Aquí no nos venimos a engañar. Tenemos tres principios. Y de Claudia hablarán muchas cosas, pero nunca me han podido comprobar absolutamente nada de las fronterías que he hecho. Voy a seguir esos tres principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y me uno con mi compañera Natalia a cuidar que cuando nuestros compañeros queden en el poder, sigan un camino recto de honestidad y de trabajo para bien de ustedes. Y de la misma manera yo les pido a ustedes que me cuiden a mí, a la maestra Natalia y a los demás. Y cuando vean un acto de corrupción, un acto indebido, víntenos en la calle que lo estamos haciendo mal. Y que demos cuentas al pueblo de por qué las cosas van así. ¿De acuerdo? ¡Hay que apuntarles a todos!